La señora Andesa, en fin, son los que controlan esto, ¿no? Totalmente, sí, y han apostado por nosotros. Yo conocí a la señora, a Josefina Andesa, en un balneario. Sí, va mucho, sí, sí, va mucho. Y luego ya fue don Manuel, don Manuel Andes, claro, que le es masculino, es Andes y Andesa. Pero aquí era buena gente. Muy buena gente, llegaron a menos 20 y se fueron ahí 20, o sea que tampoco ha habido mucho tiempo de tanto y tal, pero muy bien, muy una cortesía y tal, señor Andes, señor Tres y tal. Ahí en el jacuzzi, ¿no, machido? Sí, sí, partió en este pelota. ¡Gracias! ¡Gracias!